El vuelco de Zero Night es un juego popular Dejando mucho dinero sin tener que trabajar El que se encuentra es un chavito y lo quiera redoblar Que se vaya a los pedales, a jugar al vino, ahí Dice que hay un inactivo aún, que no tiene pa' y pasa bien Vaya a los pedales, a jugar al vino, ahí ¿Cómo va? Mírame, bajame y me viene, me viene Me viene, me viene, me viene, me viene Me viene, me viene, me viene Mira con la cámara, mira con la cámara